Con muchas ganas. La verdad ha sido una temporada dura y larga, pero nos merecen estar en este final y la tercera final del año y estamos con hambre de ganas para que empiece. Es que no sé, es complicado. Ellos están jugando muy bien ahora y yo sé que ellos tienen de objetivo para ganar la liga después de la liga y va a ser muy complicado, sobre todo porque tienen factor cancha y ahí en su pista son muy complicados a ganarles. Pero bueno, tenemos que jugar nuestro juego y esto es estar duros en defensa, jugar en equipo y esperamos que ellos no tienen su mejor día. Gracias por ver el video.